que hoy, hoy los equipos que tenían la responsabilidad, se habían comprometido a entregar ya las fechas en que disputarían sus partidos, los horarios, los días en que van a jugar los encuentros de la apertura. Y don Alfonso escribió en su cuenta de Twitter hace una hora, una mala costumbre, escribió primero, hoy miércoles los clubes tenían plazo para remitir a la liga los horarios y confirmar los días de juegos del calendario ya sorteado. Sin embargo, a las 4 de la tarde de hoy, solo 4 equipos han cumplido, a las 4 de la tarde solo 4 habían cumplido. O sea, 4 equipos dijeron que sí, que no había problema, que aceptaban. No, 4 equipos cumplieron con lo que se habían comprometido, de entregar los horarios que se iban a jugar. La sesión de junta directiva será el próximo martes, hoy se espera, no sé, durante el día pueden seguir apareciendo. Pero, hablo un poco de la informalidad, ¿no? Totalmente, la verdad es que, o sea, si ponen una fecha, ya siendo un equipo profesional, deberían de respetar a la liga y entregar lo que se debe, pues. Sí, sí, bueno, capaz que a las 11.59 lo entregan de la noche y dicen, no, yo lo entregué, yo dije el miércoles. Lo que pasa también que esto se va buscando la posibilidad que te permita, recordemos que es que el técnico evalúe los horarios y diga, sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo, y dependiendo también del plantel de cómo lo vaya armando, porque es mentira que... Y es que le tienes que preguntar al plantel. ¿A qué hora quieren jugar? ¿A qué hora quieren jugar, plantel? Te cuento. Pero ¿y por qué la liga también permita a los equipos de coger la hora? Permítame, permítame. Le cuento. ¿Usted cree que el técnico decide así nomás jugar los partidos a la hora que él quiera, porque él quiere? Que no debe de ser el técnico quien decida, no es una cuestión del técnico, el técnico que tiene que preparar a sus jugadores para... ¿Y quién es el que juega? Y tiene que prepararlo para jugar a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que sea, usted prepare a sus jugadores para que estén bien. Obviamente no lo va a poner a jugar al mediodía, obviamente no lo va a poner a jugar a las 2 en Choloteca o en San Pedro, pero si es a las 4, a las 5, a las 6, ¿qué te garantiza que vas a ganar? No, a las 4 voy a ganar. No, a las 5 voy a ganar. No, en realidad no te va a garantizar, no te va a ganar. Usted prepara a sus jugadores, que el tema de mercadeo administrativo y eso tiene que involucrarse. Otras personas para saber cuándo es el mejor horario posible para otros aspectos. El técnico simplemente informarle, miren, obviamente no vas a poner un horario absurdo, no vas a poner a las 10 de la mañana, no vas a poner a las 12 del mediodía, no vas a jugar a las 12. En San Pedro, si juega en el Yankel, pues sabes que tienes que jugar a las 3, o temprano, porque no hay iluminación, lógicamente. Podés discutir dónde querés jugar, si querés jugar de noche, en el Morazán, en un aspecto así, pero el resto no es que tiene que pasar un filtro. No, no, es que, pero pasa un filtro, pasa un filtro, y te voy a decir por qué pasa el filtro. A ver, por qué pasa el filtro. El técnico pasa por el filtro de acorde al calendario, el técnico hace, ok, mira, venimos de viajar tal fecha en este lugar, miren de cómo va a estar el tramo para la avenida acá. Son todas cosas que el técnico evalúa para poder manejar el tema de horario. No creas que el técnico, yo te voy a decir sí porque quiero jugar atrás. No, piensa en el tema del viaje, la hora de la alimentación, el retorno, qué distancia hay del lugar en el que viene para cuando le toca viajar. Son todas cosas que se tienen en cuenta. Parece que, ah, sí, que no. Hay que decirle porque uno va evaluando ese tipo de situaciones también. Pero la decisión sola tiene el técnico. No es como el grupo decir. Sí, pero el técnico se respalda y también comparte con el capitán o los líderes del equipo. Ok, jugamos, 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 vamos a ver, vamos a jugar a Eduardo Benete. Porque como decía Jimmy, también la parte del mercadeo es bien importante. Correcto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero, pero el mercadeo y no tengo piernas. Bueno, Eduardo, vos sos técnico de Olancho. Uy. Olancho-Victoria. ¿Qué día jugamos, profe? Sábado o domingo. Olancho-Victoria. ¿Quién es local? El Olancho, somos locales. El Victoria normalmente te juega los sábados en la noche, ¿no? Pero somos Olancho. Ok, normalmente juega a las 3. Normalmente Olancho juega a las 3 de la tarde. Ok, nuestro próximo partido, profe, es contra el Vida en la Ceiba. O sea, que si jugamos en la tarde, podemos descansar en la noche. No, 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 lo que te quiero... Pero al día siguiente viajamos, ¿no? No, no, no. Llegamos que un día antes a la Ceiba. Esto ocurre, a ver, para que me sepas entender. Este es sábado a sábado vos. Exacto. No es sábado, amigo. Exacto. Descansar la semana, o sea, está empezando el torreo. Exacto. Esto pasa a... Ya se sabe que un día antes van a llegar. No, pero... No, 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 pero vamos a esto. Ajá. Vos lo decidís de acuerdo a lo que vos pensás que te favorezca. Vos sos el que evaluas con tus jugadores. Pero España, sé que es uno de los equipos que sí presentó sus horarios. España va a jugar el domingo con Lobos. A las 6. ¿Por qué? Porque juega el jueves contra el Estelí de Nicará. Este va a jugar el domingo y su próximo partido es de local contra el Estelí. Ahora te hago una pregunta. Dice a las 6 de la tarde el domingo, ¿verdad? Eso no te fijaste, ¿verdad? No, es que no me pasaron, solo me dijeron que el domingo... Ah, pero te la canto. Es 6 y media, 7 de la tarde. Está bien, ¿y qué crees? No es un horario normal. No es un horario normal domingo 6 y algo de la tarde. No es normal. Vaya, chupate al mandarín. Pero es mejor. Vaya, vaya. Pero es mejor. ¡Es normal! Pero es mejor porque seguramente Motagua, Honduras van a jugar a las 4. Exacto. Ustedes, España, que tiene noción de la presidencia, decir, no, pongámoslo en un horario distinto. Para que ambos partidos se puedan. Claro, para que se puedan. Claro, Eduardo. ¿Oíste, Eduardo? ¿Oíste, Eduardo? ¡No, tómatela! ¡Tómatela! Voy a hacer un relajo otra vez. ¿Por qué? Porque cada equipo decide. Y como cada equipo decide, Eduardo es un mundo, Jim Arturo es un mundo, Robert es un mundo, Fabio es otro. Y él habla con su técnico, él habla con el suyo o con el mío. Exacto. Yo quiero jugar el domingo a las 6. Yo también quiero jugar el domingo a las 6. Yo también quiero jugar el domingo a las 6. ¿Y Fabio también? Todo el partido a las 6. ¡Ay, Dios mío! Pero es lo mejor. Y Abalcón no va a perder. Y a pesar de lo necesario, vamos a perder. Y al final, ¿la televisora solo va a transmitir un partido? No, transmite varios porque tiene varios accesos, pero no va a tener la misma. ¿A quién cree que va a haber? ¿A lo Lancho? ¿A lo Limpia? ¿Al Motagua o en España? ¿A quién va a haber? ¿A lo Limpia, papá? ¿A quién agarra a su equipo? La Lancho está jodido ahí. Igualmente, el viernes parece que se va a reunir la Liga Nacional porque, o sea, ni siquiera está terminado el calendario y ya va a sufrir modificaciones porque Diego Vázquez está solicitando un espacio para el 30 de octubre, si no estoy mal, que se va a jugar un partido amistoso. Entonces, ya estaba programado para ese entonces una fecha. De igual forma, los equipos tienen que presentar, además de los horarios, las tres sedes donde van a jugar la principal y las dos alternativas. Entonces, todo eso está a la espera. Algo respecto a los partidos de Liga, ¿dónde van a ser? ¿Cancha 1, cancha 2 o cancha 3, canchas alternativas? Exactamente. Está bien. Hay varios que no lo han presentado. Pero es que no entiendo por qué los equipos tienen que decidir y por qué no la Liga lo hace. ¿Por qué así está, lamentablemente, en los...? ¿La taquilla? No, así está establecido en los estatutos, en las bases del campeonato. Cada equipo tiene la libertad y no existe una autoridad de la Liga. directiva como para ayudar a armar el mejor calendario y poner, por ejemplo, en el horario estelar el partido más atractivo. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Estoy de acuerdo. Ahí nos concordamos. Pero no sucede así. No sucede así. No sucede así. No sucede así.